A continuación les voy a mostrar cómo añadir el portero DP1C con mirilla a la aplicación Z-Biz. Seleccionamos el signo de más y la opción de mirillas digitales. Aquí me pide escanear el QR. Voy a escanear el QR que se encuentra en la pantalla directamente. Si no nos aparece el código QR en esta pantalla, es necesario presionar el botón de reset para restablecerlo. Seleccionamos que escaneamos el código QR aparecido en pantalla y selecciono siguiente. Aquí vamos a seleccionar la red Wi-Fi a la cual queremos conectar el portero. Selecciono que parpadea en azul y vamos a esperar a que configure la red Wi-Fi. Aquí la red ya se conectó. Podemos guardar el código QR para futuros usos. Y también podemos utilizar la prueba gratuita de almacenamiento en la nube que aparece automáticamente seleccionada. Selecciono siguiente. De esta manera conectamos el portero de P1C a la red Wi-Fi y lo añadimos a la aplicación Z-Biz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!